Música 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 Vamos a hacer pues que para que salimos Mano, ah mano Ve allí ahí, yo tengo unos parceros Que nos vamos a encontrar ahí, vamos a ver si están o que Hágale pues, va va vamos fe No hay si están en el chido Música Ey perrito mira los parceros Ay velos ahí Ey manito Ay manito Ey manito Ey manito Ey manito ya les presento un parcero El parcerito graba Yo les voy a grabar rayando por un videoclip mio Va 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 Es fácil que es rimar de lo serio de mi rap Sobre a quien lo cree pisar persinate Yo soy el santo de tu cuadra Un punta pie en tu cancha niño y te doblo El escuadro, si hagas la muerte Porque calle ya no ladra, los temas Me pegan terapias que ni el psiquiatra Nadie lo espera, ni vos ni tu lady Morder mejor que yo les cuesta mas que sus nike No se mi abuela no hay letrero de exit Me sacan contra suaves mas pastores que almighty Everybody's not for everybody It's gone thinking we just start rapping Stop it man, I'm tired, I'm tired I'm tired You know what I mean? It's time to just let it out Papi No niño, me pusiste fui a competir Me pusiste fui a competir Y yo... Que mas pastores Ustedes vean el video Ustedes dicen si quieren que lo vuelva a grabar Está manifestando una chimba Que chimba de video Mello, melísimo Ustedes cuando dicen salimos a parchar y de una lo vuelvo a grabar Vaya Tengo que lograr salir a parchar de una Claro Si, esas Y quien nos graba? Mis picos No, ponemos el celuco Ponemos el celuco allá La señora que esta viendo por favor nos mire ayuda Alejo Alejo Estas grabando No, el placer Oh mapo Todvas invitadas en�arte a el secret Que no nos arrojan Vale Oii ¡Oii! Hey manito, hablarlo ¿Y todo bien? Eseni aburreceras Háganarme del ojo Claro, ¿ko sin hablar? Yo estoy bien Ay manito Hoy voy a los perros Para un parcero ¿Qué es lo que soy? Sí, yo le cuento parte, entonces el partero graba, él nos va a grabar haciendo los videos y ya. Él nos va a grabar allá. Bueno, Nicolás Alcaraz, usted va a ser reportado para... ¡Ay, yo!